Antes de comenzar el video, quiero decirles que si comentan un emoji de fuego, les estaré dando corazón y les mandaré un saludo si es posible. Y también, si se suscriben, Thanos, Thanos, el de toda la vida, el de los Avengers, ese hombre sote morado se va a poder comer su caldito de pollo en paz. Y vamos, que se lo merece. Y si no se suscriben, ya saben cómo continúa la historia y nadie quiere eso. Y ahora sí, vamos con el video. Jejeje, ¿cómo están mis corilones soviéticos? Yo soy Luigi y esta vez les traigo un videazo donde vamos a estar viendo, vamos a recapitular sobre las skins que más hype causaron en la comunidad cuando salieron en la tienda. Esas skins que cuando vimos en las filtraciones ya estábamos asombrados, eran mamas tróficas y era una compra sí o sí. Y ya de plano, si no tenías dinero, fuiste a rogarle a tus papás que te la compraran, te robaste la tarjeta de crédito o sacrificaste tus papitas del recreo por unos cuantos V-books que en realidad valía la pena. Recuerden que pueden usar el código gorila soviético en la tienda y seguirme en mis redes sociales, van a estar apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el top. En el top número 7 nos encontramos con el Love Ranger, con el montaraz amoroso, conocido por los compas, claro que sí, como el Cupido. Y güey, no nos podemos mentir, solo queríamos a este sujeto por sus alas. Eran las primeras que veíamos en el juego y madre mía, a todos nos explotó la cabeza con una cosa sinceramente tan sencilla y sobreexplotada como son las alas ahora mismo en el juego. Y sinceramente, la skin no tenía nada de especial y que, oh sorpresa, como ya dije, Epic Games explotó de una manera sobrenatural. Ahora hay alas de todas las formas y de todos los colores, incluso hay alas digitales, hay alas de fuego, hay alas de todo lo que te puedas imaginar. Pero este Cupido era especial y también fue nuestra primera skin para San Valentín, porque si no lo saben, esta skin salió en la temporada 2. Literalmente salió cuando casi nadie compraba skins y aún así tuvo una fama increíble. Y sí, no teníamos a nadie con quien pasar el día, con quien pasar el 14 de febrero, pero afortunadamente teníamos una skin mamastrófica con la cual jugar. F para todos nosotros. En el top número 6 tenemos al Conejo Malo, al Conejo Asaltante, y esta fue nuestra primera skin hecha 100% para Pascua. Y trae un trajecito rosa muy bonito, pero lo que más llamaba la atención era esa máscara de Jason que traía puesta y que veías y decías, Madres, este güey sí me va a partir mi madre, y nada, ya si te digo su mochila, un tremendo huevote, también muy muy buena. En el top número 5 tenemos al Palito de Pescado. Este güey, con todo y su tremenda cabezota, se convirtió en un ícono, en una maldita leyenda de este juego. Y ojo, este skin no se filtró. Este dios estaba encriptado, y me acuerdo perfectamente que cuando lo vi por primera vez, dije, ¿esto qué es? Y desde un inicio me la compré. Aunque sí, no les voy a mentir, cuando la vi también, mi primera reacción fue un, qué verga, güey, qué asco. Ve sus piernas todas flacas. Pero por este mismo factor fue que la comunidad le agarró demasiado cariño, nosotros incluyéndonos. Güey, es literalmente la foto de perfil del canal. Y bueno, en este skin, Epic Games vio una mina de oro, y ya por eso la explotan, güey. Pero sus variaciones nunca se van a comparar al único y al original. Pasamos al top número 4, y tenemos a la Dark Bomber. Que a fin de cuentas, es un reciclado de la bombardera brillante, pero no sé, güey, tiene algo que hizo que todos nos emocionáramos, nos hypeáramos a más no poder cuando la vimos. Y no les voy a mentir, este skin grita Kevin por donde la veas, y eso es algo que a la comunidad le encanta. Este skin salió de la historia, fue tiseada, fue vista por primera vez en una pantalla de carga, y nos sacó de pedo, güey, cuando la vimos. Era la primera vez que Fortnite nos mostraba un concepto más o menos terrorífico, algo más oscuro, aquí ya otra vez ya las explotan a más no poder, y ya cuando salió en la tienda, la comunidad se orgasmeó a más no poder. En el top 3, la medalla de oro se la lleva Marshmello, fue nuestra primera skin de íconos, ninguna otra celebridad había tenido una skin oficial hasta el momento. Se rifó un conciertazo el sujeto, y afortunadamente fue bueno, no como el que hizo en la World Cup, que el men ahí en el estadio se rifó. Pero el público, no les voy a mentir, fue una tremenda basura, y si no lo han visto, pues les voy a dejar el link por ahí, por algún lado, y neta, pobre Marshmello. Regresando al tema, el dude se rifó un concierto dentro del juego, que incluso tuvo repetición, y culo, culo si no te quedaste en la madrugada a verlo otra vez, esperando como idiota a que el concierto fuera diferente, a que el güey hiciera algo distinto, y lo único que pasó es que tu mamá entró a darte unos madrazos para que ya te fueras a dormir. Pero bueno, la skin 100% te la compraste. Pasamos a la medalla de plata, y tenemos a la Gold Trooper, mejor conocida como Chica Zombie, porque dude, nadie, ni el mismísimo creador de Fortnite, ni el mismísimo creador de las skins, ni el programador de las tiendas, si sabes su nombre original en español. Y si tú te lo sabes, sin meterte al juego, sin verlo, déjamelo en los comentarios, y te voy a regalar una galletita, te lo juro. Esta madre causó más hype en su regreso a la tienda después de dos años que cuando salió por primera vez. O sea, nadie la quería por su diseño, nada más por su exclusividad, que, que veis, se fue a la nalga en el momento que todos la compraron, y te aseguro que si la compraste en Halloween, en este último Halloween, yo me incluyo, la tienes ahí llenándose de polvo en tu locker. ¡Claro que sí! Antes de pasar al top 1, voy a hacer unas menciones honoríficas, en las cuales incluimos a la banana, más explotada que el palito de pescado, y eso, déjame decirte que eso ya es muy complicado. La Galaxy, primera exclusiva, solo la tienen los morros con papás millonarios, o güeyes sin nada que hacer, que se pueden colar a las plazas, y descargar un juego en un celular por 3 horas sin que ningún guardia les diga nada. La bombardera playera, claro que sí, todos sabemos por qué la tenemos, y si no lo sabes, amigo, te estás perdiendo de mucho. Ninja, todos la tienen, pero nadie lo ve en directo. La rockera, solo la querían porque era medianamente exclusiva, y te apuesto a que no has visto ninguna en los últimos 7 meses. Y finalmente, el Stormtrooper, lo compraste, y luego te pusiste a llorar porque ya no te alcanzaba para el Kylo Ren. Así de fácil. Ahora sí, vamos con el top 1, el maestro de maestros. Los únicos pixeles que me han hecho ver a la comunidad más extasiada que nunca, más desesperada por ver la tienda, y más encabronada porque desde que se filtró, tardaron como 3 semanas en ponerla en la tienda. Así es, señoras y señores, el cuervo. Dude, esta skin se la tuvieron que haber comprado absolutamente todos, y más si eras el típico niño edgy de tu salón. O sea, te la tuviste que haber comprado. Este skin nos hizo sufrir horrores porque por más que pasaban los días, no la sacaban, pero ¡ah, cadáy! Cuando salió, las reuniones que se hicieron en Tilted Towers estuvieron re buenas. Créanme, nunca ha salido otra skin que haya provocado fiestas, reuniones, gente bailando a lo estúpido en alguna parte del mapa. Así que nada, espero que les haya gustado este top. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, arroba elsovietgorila. Si quieren alguna skin exclusiva, ya sea la araña, esta de Xbox, la Ion, también de Xbox, o el Honor, esta skin azul que en realidad está muy, pero que muy buena, les estaré dejando una página en la descripción, un buen compa, un güey que es 100% confiable, 100% legítimo, están fuera de riesgo por estafa al buen Galopi Services, galopistore.com, como se los digo, se los estaré dejando en la descripción. También, como ya les dije, nos pueden seguir en Twitter, pero para que no se me olvide, pueden mandarnos ahí las fotos de sus compras con el código. Nosotros les estaremos dando un retweet, un fab, un besito, un saludo, y nada, eso es todo. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!